¡Hola a todos! El día de hoy aprenderemos un nuevo vocabulario en inglés. ¿Están listos? ¡Comencemos! ¡Acidic! ¡Tasteless! ¡Sour! ¡Crunty! ¡Bittersweet! ¡Bittersweet! ¡Flavor! ¡El sabor! ¡Y taste! ¡El gusto! ¿Cómo es? ¿Qué significa? ¿Qué gusto tiene? ¿O también? ¿Qué sabor tiene? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Vamos a practicar un poco! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Vamos a captar un poco! ¡Qué gusto! ¿Cómo se puede? It's sour. How does it taste? It's crunchy. How does it taste? It's bittersweet. How does it taste?